Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La conocida plataforma de videos cortos TikTok dio a conocer este miércoles que pondrá a disposición de todos sus usuarios una herramienta destinada a la creación de efectos de realidad aumentada, que hasta ahora solo podía encontrarse en versión beta cerrada. Se trata de una característica llamada Effect House que permite a los creadores de la plataforma crear sus propios efectos de cámara para que otros usuarios los utilicen en sus propios videos como si se tratase de una plantilla. A través de un comunicado la compañía explicó que esta característica ha estado en versión beta cerrada desde el pasado mes de agosto y desde ahora se ofrecerá a creadores, diseñadores y desarrolladores de todo el mundo. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV.